¡Hello, hello! Mi nombre es Edgardo y yo soy Paola y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. Paola, estoy emocionado con este video. Este video, ¿a dónde estamos y qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a presentar a nuestro público? Los Hellocitos. Miren señores, estamos en Hard Rock Hotel en Punta Cana y les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en este bello resort en la República Dominicana. Exactamente, estamos... ¿Tú dijiste que estamos en Punta Cana? Yes. La mejor región, el mejor sitio para tú divertirte, vacacionar, familia, pareja, de todo. Un video súper, no se lo pierdan, hasta el final. Esperen la reseña y todos los tips y consejos que... Les vamos a dar. Exactamente. Pero oigan algo importante, denle a la campanita, subscribe y síganos porque vamos a seguir publicando videos desde la República Dominicana y otra parte del mundo. Yes. Arranca, pa' no. ¿Cómo que tú dices? Vamos a darle. Yuhuu. Bueno señores, vamos a mostrarles la habitación de este nuevo hotel que estamos. O sea, no es nuevo que un hotel nuevo, sino en este hotel. Estamos aquí en la 3305. ¡Abre Paola! ¡Abre Paola! ¡Abre Paola! Esta es un Islander Junior Suite. Y es una habitación que tiene su baño bastante grande, tiene una cama king y tiene sala y una sorpresa en el balcón. Y vista. Entonces vamos a empezar con el closet que está aquí entrando. Entonces miren en el closet, tenemos la caja fuerte, tenemos mesita para poner las maletas, perchas de madera, miren qué bonita la terminación. Y ahí arriba, ¿qué tiene que estar ahí? No sé, ahora Paola vamos a investigar lo que tiene. Este lo dice después. ¿Tiene llave? ¿Tiene llave? Eso tiene que ser parte del aire acondicionado. Puede ser. Entonces, aquí ya tenemos el baño, pasa adelante todo. Es que para mostrar el baño usted debe de pasar adelante. Dios mío, la modelo. Me siento como una corpore. Bueno, esta es la ducha. Qué operidad. Tiene chorro ahí por todos los lados. Tiene jaboncito, un banco. De verdad que es muy chula que está. El lavamanos doble. Y miren eso. Todos los implementos necesarios. Jaboncito. Mira, para limpiar zapatos. Para limpiar zapatos. Tiene hasta como para coser. Para coser. Gorro. Los jabones huelen más bueno aquí. Y la habitación también. Tiene un olor particular. Entonces. Ah, para la ciega como yo. Entonces aquí la parte que más le gusta es el garbo de los baños. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Cuéntame, el espacio. ¿Qué tal? No, es que no se siente aquí. ¡Ay, cuño! ¡Ja, ja, 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 ja! Está perfecto. Y los jabones, los papel de mar. ¿Y qué jabones? Me puse tan nervioso. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tiene una puerta escorreriza. Mira, para quien quiera privacidad en el baño. Y así nadie lo molesta. Exactamente. Como algunas personas. ¿Qué muy lees? Cuando hay que ir en el baño. Lees. Ok. Miren la alfombra. Qué cosa tan bella. O sea, de verdad. Bueno, bueno. Que la alfombra está bella. La mesa de noche. Y miren el panel. El panel. Edgardo ahora va a hacer la prueba de la cama. Vamos a ver, Edgardo. Cuando diga tres, tú haces la prueba. Uno. Espérate, espérate. Dos. Y. Tres. ¡Uy! 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 ¡Ay, Dios mío! Está buena la cama. ¡Mierda, Quina! ¿Se quiere quedar ahí? ¡Qué vaina más rica! Esto es lo que se llama. Una cama buena de verdad. Tiene un iPad. Que uno maneja todas las cosas de la habitación. Aire acondicionado. Hace la reservación de restaurante. Tenemos incluido room service 24 horas. Todo lo que querramos pedir. Como sea y cuando sea. Entonces, creo que mañana empezaremos el room service aprovechándolo para el desayuno. Claro, hay que desayunar aquí en este balconcito. Que ahora le vamos a enseñar. Espera, le vamos con el mueble de aquí. Ah, sí. Y la televisión. Pero espérense eso. Miren lo que dice ahí. ¿Y yo dónde estoy? Welcome, Edgardo Escobar. Edgardo Escobar, ¿hasta dónde has llegado? Exactamente. Eso me digo yo a mí mismo. Pero Edgardo Escobar, carajo, ¿hasta dónde has llegado? Miren, aquí tenemos la neverita. Vamos a ver qué nos tienen aquí. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas. Agua sobre todo. Entonces, como nos cambiamos de hotel, estamos ahora en el Hard Rock Hotel Punta Cana. Trajimos nuestras camitas inflables, ya infladas, y nuestras maletas, equipo fotográfico, mesa de noche, lámpara, cuadro. De verdad que está muy bien. No. Muy bien. Ese mueble está muy bonito. Entonces, la habitación está dividida en dos. Es una Islander Junior Suite. Ok. Ahí tenemos un cristal, aunque no se vea en el video. El que viene en familia, aquí hay una cama, un sofá cama, que se convierte en una cama queen, me parece. Entonces, abra, abra la puerta, abra. Abra, abra. Ahí viene Paola. Ahí mira, abrió a la primera. Y ahora se apaga el aire. Ahí tenemos una guitarra. Y entonces, miren el balcón terraza que tenemos. ¿Qué vista más bien? Con jacuzzi. Miren los dos. Cheilón. Cheilón o tumba o como cama o como lo que sea. Y miren qué vista. De botina de hidromazza. Más hermosa. Con ese lago. Qué lindo. De verdad que. Muy bien. No, no podemos quejar. La jardinería súper espectacular. Y aquí venimos. Ah, pero esa tiene que estrenarla. Sí, y esa no es tipo ponchera, ¿no? Esa tiene, sí. Hidromasaje y de todo. Bueno, ahí la vamos a poner a llenar. Entonces, miren la vista de la habitación. Espérate que se adapte la luz de la cámara. Bien grande que está la habitación. Bien, bien grande. De verdad que, wow. Vale la pena. Tiene su eca luna. Bueno, a disfrutar esta habitación en el Hard Rock Hotel. ¿Qué tipo de habitación es? Islander Junior Suite. Eso dijo Pablo. Islander Junior Suite. Bueno. Hasta aquí el tour. Este pedazo del video. De la habitación. Bye. Bueno, empezamos el recorrido de todas las piscinas del Hotel Hard Rock. ¿En qué piscina estamos? Estamos en Isla Pool, que está abierta desde las 10 de la mañana hasta el anochecer. Exacto. Esta es una piscina que veo que tiene musiquita, vemos juventud, personas mayores. Ay, mira qué chulo están los chelones, las tumbonas adentro del agua. Fabuloso. Súper, súper chulo. Y aquí vemos que hay como un restaurante, Isla. No sabemos. Debe de tener bufé de desayuno porque hay muchas personas ahí. Isla, ¿qué dice? Yo ni veo. Isla. ¿Esto qué? ¿Un restaurante hay? Sí. ¿Y funciona en qué horario? Yo creo que ya se rompe, hace desayuno y cena. Ah, desayuno y cena. No, no, ya estamos... Tenemos la barriga contenta, no te apures. Gracias. Desayuno y cena, Isla. Entonces, la piscina. Ahí en la piscina. Ajá. Y es un ambiente familiar. O sea, se ve personas compartiendo con sus hijos, descansando. La música es agradable. No es piscina de bulla. Es una piscina término medio. Ajá. Semi. Semi de bulla. Ok. Entonces vamos a seguir caminando por toda la piscina. Mira, enfoca el trencito. Fue que vinimos. Vinimos en ese trencito. Aquí tenemos, como digo yo, todos los corotos. El campamento. Vamos a coger. Lo vamos a recoger. Paola, el lado de lo inflable. Y seguimos caminando. Si el tren no nos mata. No. Dale, Paola, adelante. Entonces, miren cómo vamos. Nosotros vamos a hacer un recorrido de toda la piscina que están en la parte pegada a la playa. Y miren el mar, qué bello. Mira, hay un letrero. Ahí. Esta es una señalización de que pueden haber corrientes. Sí. Y explicar cómo se ve la corriente. Para que no, la persona no se vaya a ahogar. Y miren, ese es un triciclo eléctrico como de suministro. Déjame yo hacer una enfocadita a la playa. Yo volé el dron ya. Uy, esa playa se ve. Miren, 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 miren para allá. Espérate, ando en zapatos para poder caminar. Para no llenarme los pies de arena. Oye, pero no hay nada de cargato. No, lo recogieron. Mira, de ahí para allá sí hay. Y de allá para acá no hay. Miren qué chulo. Este como club de playa. Bueno, ya que estamos aquí vamos a terminar de filmar porque... Así aprovechamos. Miren qué bien están esos chelones. ¿Qué aprota eso como tejido? Que deja pasar el sol y sombra. Bueno. Lo que pasa es que yo nunca me he dado muy bueno en esa vaina. Nunca he intentado. O sea que no sé los nombres. Miren, 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 miren qué chulo. Tenemos salvavidas. Mira. Hermosa la playa. Hermosa. Miren, hay una sesión de fotos. Sí, sí, te han hecho una sesión de fotos. Todo de crema. Continuamos. Ay, mira cómo le tiene reservado ahí a la familia Gómez. Y mira, hay otra familia Ajá Mira, parece que eso se reserva Uno paga como esa casita Eso digo yo, especulando Paola, vamos Yo lo leí Eso no estaba en un costo adicional Reservar tu Ajá Paola lo leyó y Ella sabe, pero decidimos Nosotros hacer el recorrido hoy De todas las piscinas Era la piscina nada más No íbamos a entrar a la playa, pero ya no llenamos Los pies de arena Las cosas cambian En un momentico Ahí viene Paola Con todos sus inflables Bueno Qué día más hermoso Ok Entonces vamos rumbo a otra piscina Vamos a ver qué tal Aquí hay un área también de mesita Hay desayuno también aquí Mira Ahí se ve Un buffet de desayuno Hay un food truck Comida Por todo lado Más adelante Detrás de este área de restauración Yo creo que vamos a comer aquí Al mediodía Bueno A donde el destino nos coja Porque aquí opciones de comida hay Wow Pero demasiada Demasiada Buenísimo Mira Este es la piscina del bonche Ajá Aquí ahí tenemos Mira el taco aeróbico allí Ah mira el food truck Ah esto es comida de food truck Que ah pero Y hay mesita Y hay un olor Yo acabo de desayunar Y ya el olor me está dando hambre Mira como es Vamos a firmarlo aeróbico No porque la música Ya tú sabes Tenemos serios problemas Con la música Bueno tú le pones Una música adicional ahí Asómate No 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 De lejos ahí Digamos Eso yo lo voy filmando Mira Esta es música Piscina Actividades Ay señores Pero miren ese color del mar Dios mío Mira Asómate ahí Asómate ahí Recuerda que no tenemos micrófono Hay que hablar boceado Miren qué belleza Mira Qué lindo Vamos caminando Otro bar Esta es la misma piscina Ah no vimos cómo se llamaba esta Bueno yo la nombré La de la bulla La de actividades Miren el hombre Que está bailando ahí en el medio Vaya Con este calor Bueno Mira otro food truck Pero es obligado Que no vamos a tener que comer algo Del food truck Aquí vemos Otra piscina ¿Por qué tiene bandera amarilla? El mar ahí Porque No la tiene verde Ok Pero qué significa bandera amarilla Bueno Búscalo en Google Que las condiciones No son óptimas para nada Aquí vemos Ok Pero nos vamos a meter Como quiera Aquí tenemos otra piscina Esta tiene Esta está más concurrida Esta tiene música Pero no tiene baile No tiene actividades Yo creo que aquí es que están Los dominicanos Esta es una piscina Reservada para Dominicanos Con música Epa Míre ese jacuzzi Ahí Mira Ah Mira el amigo Ahí que hicimos En el carrito Adiós Ya tenemos amistad Y aquí Ah Ok Ya tenemos amistad En el hotel Llegamos anoche Y ya tenemos amistad Miren Miren qué bien Eso es una piscina Ahora tenemos Otra más Ay mi madre Ahí tenemos Coco Piña colada Ahí sí Vení a buscar un coquito Miren esta Qué grande Esta es la más grande Y esta tiene hidromasaje Míralo ahí Las cosas de hidromasaje Por allá Esta se ve buena Yo no sé Si es el color O qué Ay mira Qué chulo Para hacer olas Ajá Surfear Y mira las cosas De hidromasaje Mira me gustaría Venir a esta Después que vayamos A Lazy River ¿Qué es? Para 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 Yo creo Yo creo En esta Yo creo Que nos vamos A bañar Miren aquí Como tienen Un food truck Y tienen Un barbecue Pero grande Inmenso Wow Muy Apero Continuamos Ahora Ahí Vemos ¿Cómo se llama eso Paola? El Wave Rider Eso Porque tú Lo leíste Ay mira Cómo le están Enseñando A la niña Para Cogerla sola Muy Chulo Wow Qué Aperota Mira Por esta Mira Esta aprendió Bien Y miren La piscina Esa La central En un ratico Edgardo Lo va a hacer También Yo me atrevo Yo no hay problema Vamos Paola Seguimos Que el sol Está acabando Con uno No Pero la playa Está La playa Está bonita Ve dándole Para allá Paola A ver Cómo yo veo La playa La Hermosa Cheilones Wow Ahí venimos Ahí venimos No sé Si lo dije Pero ahí hay Otro Food truck Que tiene Barbecue Y comida Para todo el mundo Hay olores Por todas partes Nosotros vamos a llegar Como con 20 libras De más Es para empezar Eso es para empezar Porque después de aquí Nos toca Otro hotel más Que diremos En su momento No dejen de ver Los videos De toda esta serie Que hicimos Miren Hay algo muy importante De este hotel Que en algunos hoteles No lo hay Miren el salvavidas Ahí vigilando A todo el mundo En la playa Que se siente De verdad El nivel de seguridad Porque en otras partes No hay No hay salvavidas En el mar Entonces miren Cada cierto tiempo O cada esquina Tenemos un letrero Donde nos dice Todo Lo que hay Entonces Miren Todas las piscinas Que hay Ahora vamos Ahí sí Vaya Mira los cojines Aquí hay Aquí hay una piscina Que tiene una cancha De voleibol Esta también Tiene musiquita Y andamos buscando El Lazy River Y vamos a empezar Por ahí Adentro del agua Entonces Déjame parar De filmar Y continúo Cuando encontremos El Lazy River Bueno Paula Llegamos a que piscina Ahora Moonpool piscina Ajá Esta es tranquilita Hasta ahí anochecer También Yo creo que en esta Es la que nos vamos a quedar Mira Aquí hay una piscina Sí Y tiene chelones Adentro del agua No queremos quedar en todas Sí Entonces Ahí porque cenamos anoche En el restaurante Toro Y Vamos camino Paula hasta ahora Esta es la que más me gusta Tiene sombra Tiene los chelones Adentro No está muy concurrida Ay Qué bien Y seguimos No sé cuánta piscina Que hay en el hotel Pero Entiendo Que hay como 15 o más Eso sí Al Lazy River Vamos a llegar Lazy Dijo un disparate O está bien O está bien Un disparate Pero está bien Oye eso Un disparate Que está bien Ah ya estamos llegando Al Lazy River Ajá Este es el parque de agua El antiguo Porque hicieron uno nuevo Ah yo no he visto el nuevo No Tenemos que ir al nuevo Pero anda preparado Tiene los brazos Protegidos Para el sol Y todo Sí Tú eres de seguridad Tiene tamaño Y fuerza Para seguridad No he de muy Hablar El amigo Parece que le teme A la cámara Bueno no más grande Este es doble Esa tiene habitación Y sala Tiene que ser La de nosotros Junior Suite Esa debe ser suite Ajá Mira el restaurante Ipanema Este es el restaurante Brasileño No sabemos Creo que no nos va a dar tiempo De venir No Miren algo No copiaron El que Igualito Ajá Pero y que tú Crees que lo venden En Amazon Aquí vemos una piscina De niños Que es de niños Tiene Chorrera Parque de agua Y nos dijeron Que el Lazy River Era aquí Vamos a ver Ah miren Como esas tres señoras Que están ahí Es que nosotros No ponemos Nosotros tenemos Miren los flotadores Paula lo tiene Y ahí Señores La convención De flotadores De hello Hello Si nosotros lo vimos A una gente En un hotel Y vimos que eso Se veía bien Y entonces Míralo aquí Lazy River Mira una señora Venimos y dejamos Los cosas aquí En el chelón Hay que ver Pero no tiene flotadores Lazy River Ah pues nos llevamos Nuestros flotadores Ah no Si tiene Si vamos a dejar allí Miren ahí Los flotadores De donde se coge Bueno Dejan apagar la cámara Y vamos a ver nosotros El Lazy River Bueno señores Arrancamos en el Lazy River Paola vino Paola vino en su flotador Yo conseguí esta Es como una super Patana flotadora Pero eso sí Me puse este polo chepa Y dije Para el sol Pero me estoy Achicharrando Me estoy quemando Para ver Un calor del carajo Aquí adentro Yo te lo dije Que fuera mejor Tengo el calzón Y como yo no sé Parar esto Esto no hay forma De pararlo Yo trato de agarrarme Del borde Y no puedo Adiós Bueno Experiencia Lazy River Está un poco Y no me puse protector En la pierna Señores Salí sin protector En la pierna Y tengo ya Un achicharre Wow Ah mira Un puente Tenemos una sombrita Bueno Toda una experiencia El Lazy River Está chulo ¿Tú estás ahí Paola? Sí Estoy calladita Pero aquí voy Miren aquellos dos ¿Cómo van? Con los brazos abiertos ¡Qué tarde! Y adiós Adiós Aquí dan las toallas Todo el mundo Mira Tú te paras ahí Y te dan toallas Y uno la devuelve La deja donde sea Coge otra limpia Y así Están muy buenas Las toallas de la piscina Ay Paola Te estoy aplatando No Señores Me estoy llevando a Paola No La estoy pisando Con mi patana Esta patana No tiene freno Mira ahora Ya me dejó Como que me dejó No se mueve esto Bueno Seguimos disfrutando Acá Del Lazy River Y Está muy chulo Eso sí Estoy cogiendo un solazo Que es Su Chuf Bueno Continuamos Aquí tenemos El pasillo De las habitaciones De noche Todos los pisos Están Súper limpios Las paredes Todo de verdad Que es Muy bonito Muy bonito Este hotel Es fabuloso Vamos a ir Al lobby Ahora Vamos a ver Dónde vamos a cenar Y las actividades Que hay Continuamos acá En el Huffrock Hotel Punta Cana Aquí estamos En el Boulevard Principal Ahí está Market Que es el Restaurant Buffet Y Vamos a ir Ahora Al lobby En este video Vamos a ir Presentando el hotel Pero no en forma Organizada Sino mientras Vamos Caminando Vamos a ir Presentando Los diferentes Sitios Tenemos Una tienda Acá De Cosas como De surfing Un duty free Bien grande Ahí tenemos Una estación De hot dog Y aquí tenemos Como un Bowling Un sport bar De un sport bar Tenemos Tienda De Swarovski Tienda De Pandora Este Boulevard Es como Si fuera Una Plaza Comercial Entonces En el hotel Hay mucha Memorabilia De Diferentes Artistas Y son Originales Una de las cosas Del hotel Es que toda La memorabilia Es Original Esto es como Si fuera Un hotel Museo Y todo Está relacionado Con la música Este es El lobby Un lobby Majestuoso Es como Muy oscuro Y eso Es una De las características Tanto De día De noche Es como Oscuro Tiene un parqueo Inmenso Ahí vemos Paola Que apareció Déjame salir Al parqueo Paola Ve a ver Si tú ves El joven De la recepción Vamos a ver El El parqueo Es de noche Ahora Pero se ve El tamaño Uff Inmenso Que tiene La entrada Parqueo O entrada Aquí pueden venir Los buses Más grandes Y entran Todos Por altura Y por todo Vamos a preguntar Algo En la recepción Y continuamos Filmando Ahora Aquí nos van A llevar Al restaurante Un toro En un carrito Servicio VIP De los maleteros Estaba buscando El carrito Prendiendo Prendió Ahora Trato de prender Y no prendió Vamos a ver Por favor Por asiento Vamos a ver Tengo la luz Encendida O le apago La luz Como usted quiera No, no Usted La puede apagar No te abures Vamos a apagar Parece un quirófano Así vamos Más romántico Dicen por aquí ¿Cuál es tu nombre? Máximo Máximo Mucho gusto Encantado Máximo Tiene mucho Trabajando aquí Aquí tenemos Dos años y medio ¿Te gusta? Excelente lugar Muy buen ambiente Ay, sí Qué bueno Oír eso Aquí ahora vamos Por el parqueo General Ahí vemos El letrero Que dice Hard Rock Hotel ¿De dónde nos visita? Desde Santo Domingo Domingo De la calle Qué lindo Ay, qué lindo Muy lindo Estamos corriendo Un camino alternativo Volteando el hotel Para entrar adentro Todos estos carros Son de dominicanos ¿No, verdad? Sí De locales Todos carros De locales Muchos turismos Muchos turismos Muchos locales Muchos extranjeros Algunos empleados Sí Bueno, continuamos Ahí vemos Ahí vemos la entrada Ajá El retro parque ¿Es a las 10 El show de los virus? Sí Ok Venimos No, es a las 9 Y el retro parque A las 10 No, está el show de los virus No, ese no parece Estamos grabando ¿A qué hora el show? A las 9 Gracias ¿Eh? Los virus Sí Sí Ok No, pueden llegar Es igual al final De los virus Vamos a apurarnos Nosotros comiendo No, vamos a comer La comida La cena Entonces estos son Los caminitos De noche La terraza Es la que está aquí Justo Ajá Ahí es que están los virus No, los virus Van a estar aquí Sí El retro parque Es allá Ok Ah, ok Ya nosotros vimos La terraza Esquilte Sí Bueno, hoy en la noche Tenemos restaurant Toro Stay House Es un restaurant Con reserva No es con paga Pero Es un restaurant Y hay que reservar Por el Ah Así celebra Los cumpleaños Aquí En el chico ¡Epa! Excelente La animación Venga Venga Para asignarnos La mesa Ahora Yo no tenía nada El celular Paola Hola Me devolví a buscar El celular Y lo encontré Ahí en la mesa Donde lo había dejado Paola Ya se sentó Ya se sentó Nos tocó esta mesita Muy bonita Y muy agradable ¿Cuál es su nombre? Karina Exacto Karina nos ubicó Y me gustó Vamos a ver el menú Y vamos a sentar Y vamos a disfrutar La cena Este restaurante Oro Como dije En la entrada Es un restaurante Un stay house Que es con reservación Pero no es con paga Es grande Inmenso Inmenso Es el mejor restaurante Que tiene el hotel El hot rock Bueno señores Acá en el restaurante Toro Del hotel Hot rock De Punta Cana Hot rock Punta Cana Ya no trajeron La entrada El primer golpe Ahora le están Cañando la bebida Eso Aquí tenemos Un ceviche Que yo pedí Y Paola pidió Un wet salad Que tiene Blue cheese Te encanta el blue cheese Excelente servicio Excelente restaurante Vamos a probar ahora Y Camarones grandes Delicioso 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 Bueno Vamos a dar unas alturas Hoy Bueno señores Espera No te me vayas Por favor Ha llegado La cena Yo me puse A estar nervioso Lo juro No sabía Cómo prender La cámara Este hombre Cuando ve Tanta carne Se pone nervioso Bueno ¿Qué tú pediste Paola? Miren Yo pedí La costillita De cerdo Miren Qué linda Está la costillita ¿Y de acompaña? A crema De espinaca Y maíz No se nos tiza Bueno entonces Yo creo que se ve ahí Pero yo quiero que se acerque Iván Iván venga por aquí Póngase ahí en el medio Que usted es muy grande Agáchese ahí Agáchese ahí Agáchese ahí Él fue quien le recomendó No se ve la cara Iván Ahí 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 Ese Iván Ese fue el que me recomendó Esto Y no fui yo Fue Iván Que dijo Que quería que yo pidiera Dos platos Entonces Ay Está nervioso Ya está Cuidado Miren Un filetito Un filete Yo me llevé El Iván Y lo pedí Yo no sé Cómo se lo va a comer Iván No se está viendo Tu cara Ajá Ahí Dígale a usted Iván Que fue lo que me trajo Un rivay Tres cuartos Bien gustoso Con una vainita En mantequilla Vainitas Con papadorno Con crema agria Y vengo Fuiste tú No verdad Claro Ah Fue él que quiso Que yo pidiera todo eso Agáchate Agáchate Y Iván Vaya a la cámara Ahí Bye 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 Lo he hecho Gracias Iván Vamos a probar Miren Bueno señores No voy a empezar El servicio aquí Número uno Ese muchacho Iván De verdad Qué educado Qué persona más serviría Servicial Como dice Paola Qué educado Ay 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 De verdad Que se dé barata Ay mi madre Bueno señores Ahora voy a probar La crema de espinal Pero buenísimo 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 Tú quieres probar Mi coquillita Fuera de cámara Pao Bueno señores Aquí vamos a engordar Como 10 libras Claro Excelente Excelente De verdad Vamos a disfrutar Ahora Continuamos Bueno Paola Qué ha llegado La hora de explotar Ay Dios mío En verdad Es una paz Esto de los videos Es realmente interesante Porque Cada día Yo me sorprendo más Yo le pregunto a Paola Pero nosotros no practicamos No combinamos Esto no tiene un libreto O sea Yo no tengo idea De lo que ella va a decir Entonces ella dice vaina Perdón por la vaina Bueno Cosas 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 que ella dice Que yo ni idea tengo Pero de verdad que sí Que voy a flotar Señores Pero de alegría La cotillita aquí arriba todavía Y miren lo que me pienso comer O probar Yo me comí La dos carne mía Y la mitad de la cotilla Paola Ajá La entrada de Paola La de La ensalada No La crema Ah el sal El plato de acompañamiento Se comió mi espinaca Mi espinaca Y que estaba demasiado buena Bueno Ahora vamos a probar El postre Porque hay que probar Le pedimos postre Un cheesecake Recomendación de Iván también Iván ha sido el culpable De todas estas alturas Mi madre Pero de verdad No De verdad que bueno Sabe a lo del cheesecake factory Que son mis favoritos Muy bueno Muy bueno Bueno vamos a coger el boulevard Hacia el otro lado Que nos faltó Ah mira el Siao Ese restaurante italiano Vamos a venir Mañana o pasado Ya vi allá atrás Me pasó algo No sé No Pero es agua menta Aquel Ah mira un simulador De Fórmula 1 Así Wow Aquí hay muchas actividades Para hacer Este es Siao También La tratoría Ah la tratoría Mira hola la plata Esos son productos Dominicanos de plata Ah mira Un escape room ¿En dónde fue que vimos otro? Ajá En López Sán ¿A quién se parece ese maniquí? Y el de allí azul ¿A quién se parió? Ah no Pero ese puede parecer Mira la pared Nosotros dos Mañana si nos vayan vestidos así Ya saben de dónde sacamos la idea Bueno Aquí hay una cosa de snack ¿En la tarde tú tienes que estar de baño? Ay sí Mira la salida de playa Mira Yo no la tengo ¿Y esta cual es? Oye Dios mío Y aquí si es gran tarde Las tiendas Porque son las 11 Mira Tienda de lentes De sol Vaya Madras de baño Mollería Sí No La guitarra 1926 Son auténticos Es un Corvette Ajá Pero es muy alto No es un Ford Y en 1828 Corvette de motor Un Corvette de motor Y un Ford Mira Tienda de souvenir Y el restaurante Mexicano Muy bonito Ok Muy bonito No nos va a dar tiempo A visitar Todos los restaurantes Muy bonito Que está Bueno Solamente Ha filmado Un poquito El restaurante Que no nos van a dar Toda la noche Que hay Chances a todos Los restaurantes Wow Y como ya comimos Mexicano Mira que chulo está Ajá Sí Muy bien Mira esos jarrones No nos van a dar Es una tienda esto de dulce No es una tienda de dulce De gominola Entonces aquí Sí Aquí entonces Va a terminar La parte del hotel Y empieza el centro Y empieza el centro De convenciones En donde se hacen Conciertos Y convenciones Realmente Grandes Hay un salón Que tiene capacidad Para muchas 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 personas No sé si son Diez mil personas Pero sí Para muchas personas Es uno de los salones Más grandes Que hay Y aquí se hacen Eventos Realmente Y obviamente Se hospedan En el hotel Que está al lado Y Súper práctico Vamos a ver Si el salón Está abierto Ojalá Este abierto Esto no es el salón Esto es el lobby De entrada A los salones Hay varios salones Este del lado derecho Y todos los salones Se pueden dividir Bueno No vamos a estar viendo Salones que se dividen Pero realmente Este es uno De los centros De convenciones Más grandes del país O creo que el más grande Continuamos Ya nos vamos a devolver Bueno Aquí tenemos Otra parte Del boulevard Aquí tenemos Una fiesta Eso es como si fuera Una discoteca Un lounge Pues vale Yo creo que Vete como de blanco Ahí Esa es la tienda De Handrock De Laser Tag Mira Quicksilver Mira esto De realidad virtual Ha mirado Teteo Y solo dulcito Vamos a ver Si hay Aquí hay Dulce De 24 horas Ya vaciaron Esa Vitrina ¿Qué? Mira una heladería Aquí encontré uno Que está como medio prendido Preguntándome De la cámara Aquí tenemos Estudio Gena Etcétera Etcétera Aquí está el casino Pero ahí no se puede firmar Es un vestido de Jennifer Lopez Y uno creo que de Britney Spears Es un vestido original De Jennifer Lopez Original Entonces ahí vemos el casino Voy a parar de firmar Y luego vamos de una vueltecita Y prenderemos Estamos en un silent disco Aunque no parezca Estamos oyendo música Hay una diferencia Entre Edgardo y yo Edgardo es un disco No azules Porque él está oyendo música En inglés Yo rojo Porque estoy oyendo música En español Yo estoy con un merenguito ¿Y tú que tú oyes? Yo no oigo lo que está diciendo Yo no oigo lo que está diciendo Todo el mundo está oyendo una música Baila Baila Sorry Yo voy oyendo una música Y todo está en silencio Y todo está en silencio ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenos días! Estamos en el Han Rock Hotel y Casino Punta Cana y ahora vamos a ir a desayunar vamos a ir al Market para ver qué tal es la experiencia de desayunar en este lugar. Exacto, ya está a las 11 y 30, de 7 a 11 y 30, vamos, para que no sienten. Buenas. ¿Alguna alegría? Espera un momentico. Escanearon la llave de Paola. Ah, miren. Esta es la llave de la habitación, cada uno tiene su llave, es una pulserita y con ella podemos entrar a la habitación, podemos... ¿Cuánto nos van a hacer esto? Nos asignan en los diferentes sitios, podemos hacer todos los... Todo lo que uno vaya a hacer, en vez de tener tarjeta... Y la mesa cuadrada mejor. Está muy bonito. Aquí hay gente por todos lados. Paola, ya, miren. Paola, ya, miren. Gracias. Aquí. Prétame ese bolso, Paola. Ok. ¿Qué vamos a desayunar ahora? Bueno, hay desayuno italiano. Mira, vamos a ir, vamos a ir dando un tour. Ajá. Tenemos una sección de desayuno italiano con espagueti y de todo, estoy viendo. Aquí hay charcuterí, queso. No se oye lo que está hablando, tiene que pegarte. Aquí está el área de charcuterí, con queso, jamoncito. Aquí de frutas y de dulces. Ahí, mira cómo está. Desayuno mexicano. Bueno, no, ese no. Y mira de aquel lado. El de San Mariano. Y el americano. No sé decirte. Y los jugos, los humos, son naturales. Aquí hay de gente. Y eso que hoy es miércoles. Hoy es un miércoles. Ah, mira. Ah, este es el dominicano. Bueno. Yo vi que tenía mangullas. Yo voy a desayunar. Ah, yo voy a comer un omelete. Ah, me voy a poner en fila. Y me van a decir de omelete. Ahora se va para México y yo me voy aquí para... Adiós. Buenas. Adiós, no. Bienvenido. Saludos. No me despidas tan rápido. ¿De dónde quieres? De Santo Domingo. Oh, qué bien. Eh, yo quiero uno por todo. ¿No quieres a la pizza? ¿Cómo? Jarapeño. No, no, no. Jarapeño no. Nada que el piso. Ah. Todo... Eh, sin picadas. Así ahora me va a tener la valeta. Ahí. Preparado. ¿Se quiere quesito? Queso sí. Doble. Doble queso ahí. Se ha hecho el doble aún. Ajá. Sí. Ya lo va a hacer con queso. A ver. Vale. A ver. Vamos viendo ahí. Este va a ser mi cabellón comelete. Y aquí van poniendo los platos. ¿Usted quiere sal y pimienta? ¿Cómo? Sal y pimienta. Sal, sí. Pimienta. Sal, sí. Pimienta. Tienen el tamaño del plato. Ajá. No, pero vamos a dejar el grande, no importa. Claro, porque ahí cabe de todo. Ahí cabe de todo. Ahí cabe de todo, sí. De todo un poquito. ¿Cómo usted se llama? Olga. Olga. Ahora no sabemos pa' hola, pa' dónde cogió. Ella aparece en la mesa, ojalá no se pierda. Espera. Espera. Espera, ¿cómo ya fueron? No, ¿quién dijo? Para Colombia se va. Bueno. Pasan todo domingo. Mira. Vamos también. Y yo soy de San Cristóbal también. Ah, hombre. ¿Cómo está bien? Ya lo voltearon. Ahora está molestando. Espérate, yo tengo aquí. Olga le acaba de dar el traqueo en la parte de arriba. Ahí te puede ver. Tenemos tres, tres y dos, tres. Con un blanco de pie, con tres cocidas. ¿Cómo? ¿Son tres? No. Tres y tres. Ah, ¿tres y tres? Sí. A dos personas. Son seis. Sí. Olgarte. Un blanco de pie, con tres cocidas. Bueno, aquí tiene todo ahí. Tres. 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 Ahora me vas a servir mi humilete y mi plato. Muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias, Olga. Yo creo que tengo una bandeja prácticamente. Me voy a buscar un yogurt, esto es lo mío. Este es todo el proceso del desayuno. ¿Dónde fue que llovió? Ahora no me recuerdo. Esto es tan grande que ahora no me recuerdo. Ah, mira aquí yo. Aquí están, aquí están. Ya acabo de pasar un hombre. Vuelve adelante. Brutas tropicales. Me voy con eso. Ya acabo de pasar un panqueño. Yo voy a dejar de encima y yo voy a dejar un panqueño. Yo voy a dejar un panqueño. No, 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 no. A mí no me gusta lo que se marca, se me gusta la cosa. Miren que está como se ve. Ahí va por la rontera. Ay carajo. Y el plato está muy caliente. Ahora vamos a buscar la mesa y a ver si aparece para volar. Sí. Sí, esta es nuestra mesa. Ok. Hola. Mónica y? Gerlín. ¿Cómo? Gerlín. Gerlín. Yes. Where you come from? Haiti. Oh. Ok. ¿Usted no tiene café con leche? Pero por supuesto. Ajá. Mucho café y poca leche. Para mi esposa Paola, mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Los jugos uno los busca allá? No. Usted no. ¿Usted también, Mónica? Claro que sí. Gracias, Mónica. Aquí estoy yo para eso. De nada más para... Para comer y engordar. No. Sí, hay que comer tranquilo ahí. Nosotros nos vamos a comer. A Paola le trae un jugo de naranja. Y a mí hay de cereza. No. Naranja, piña, limonada, conch y grafeta. Son naturales. Más o menos ahí sí. Bueno, dos de naranja. Para no engañar. Un jugo de naranja. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver a Paola y vamos a empezar a comer. Acaba de aparecer Paola con su plato. ¿Qué te serviste? Yo me hice un huevo frito al estilo mexicano. Me hice dos panqueos, un croissant, queso y jamón. Todo es diminutivo a veces si engorda menos. Ay, pero usted tiene una esposa demasiado bella. Ay, muchas gracias. ¿Quieres trabajar con cualquier esposa? ¡No! Ay, pero Mónica, ¿qué pasó? Tienes tú una princesa. Muchas gracias, Mónica. Y así la trato como princesa. Claro. Se porta bien, se porta bien. A veces me hace un chiste de bullying, pero yo lo dejo. ¿A qué chance ya lo portaste? Bueno. Ok, arrancamos. Bueno, en el Hotel Hard Rock tenemos muchas opciones. Hoy amaneció un poco nublado y ha caído un poquito de lluvia. Y entonces tuvimos una... Bueno, Paola tuvo una excelente idea. Llenamos el Hidro Spa. Y acá de nuestro balcón, terraza. Y vamos a pasar el día hoy bañándonos. Como pueden ver, el día está un poco nublado. Entonces es una buena opción para un día así. Uno, disfrutar. Calientito que está. Bueno. Vamos a bañarnos y pedimos room service también. Pedimos comida a la habitación para acompañar nuestro día de hidromasaje. Acá en el Hard Rock Hotel Punta Cana. Buenas noches. Esta noche, ¿qué vamos a hacer, Paola? Tenemos restaurante Italia. Ok. Entonces nosotros vinimos hace un momento. Tomamos... No es con reservación. El turno. Sino es con turno. Entonces tomamos el turno. ¿Y qué te entregaron? Un beeper. Que acaba de sonar. El beeper acaba de sonar. Y vamos entonces a ver si ya está lista nuestra mesa. Qué degustación de mamma mia vamos a tener en Italia. Este restaurante está en el boulevard principal. ¿Y cómo se llama el restaurante? Chao, bambino. No, chao, chao. Solo chao. 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 Restaurante Chao. Entonces... Vamos de camino. Este es el boulevard que hemos tomado anoche. Estamos a la bolera. Se oye ahí tirando bolo, 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 bolo. El que tiene mucha hambrienta rápido, viene aquí. O sea, como quien dice, comida callejera dentro de las instalaciones. Ajá. En la mañana. En la mañana. El buffet tiene horario en la mañana, mediodía y noche. Lo más chulo de este hotel es la que van a comprar. O sea, aquí hay de todo para hacer. O sea, nada más. Vale la pena para hacer. Bueno. Aquí vemos que está un gestionado de gente. Miren la fila. Detrás de este lado, Paola. Y vean el counter. En la parte de adelante. Paola, ¿acá? ¿Esperamos acá? Sí. Mi compañera viene por ustedes así. Ok. Gracias. Entonces van a venir y nos van a asignar nuestra mesa. José. Están llamando a José. José. No soy José. 5, 2, 61. José. Señor José. Ok. Así van llamando. Bueno, ya nos llamaron. La joven nos va a acomodar. ¡Oh! ¡Qué grande! La joven nos va a acomodar. Ahí vamos. Atrás de ella. ¡Oh! Nuestra buena, buena amistad. Es cuadrada. Gracias. Ahí vamos. A ver. Lanciao. Y... Vamos a sentarnos acá. Vamos a organizarnos y vamos a ir grabando las temas. Hola. Aquí estamos en la hora de cena. En el restaurante Chao. Como les habíamos dicho. Y vamos a hacer una degustación de los antipastos. Aquí están. Miren qué bonita presentación. Voy a acercar un poquito. Y... Va a hacer el honor en que tú vas a probar primero. Un quesito. Vamos a probar. No sé si se agarra con la mano, pero... Pero bueno. Tampoco es que no se pueda. Pero bueno. Tampoco es que no se pueda. Yo hubiera ahora traído un platico. Creo que faltó un platico que no pusiera. Pero bueno. Un platico. ¿Qué es eso? Un platico. Un platico. Muy bueno el platico. Pero... ¿Andeis? Aparte de esto... Esto no lo trajeron al antes. Sino nosotros habíamos pedido. Ajá. Vamos a pedir una entrada. Y un plato puerto. Hasta ahora es eso. Me imagino qué foto. Yo lo vi por allá atrás los fotos. ¿Y ese roasty? No, ese es... No, ese es... No, no. No sé cómo que se llama la cosa verde esa. Bueno. ¿Algo verde? Sí, hombre, Dios. Bueno. Se me olvidó. Contigo. Ya lo sé. Que se enrolla con jamón también. Ajá. Bueno. Después le decimos. Sigamos. Bueno, me paré. Y voy a filmar la cocina. Vamos a ver que yo vi que estaba muy organizado, muy completo. Miren ahí los platos, cómo van saliendo. Y cómo van cocinando. Toda una organización para servirle a todas estas personas. ¡Epa! Mira los dulces. ¡Guau! Como tienen todos los dulces hechos acá. Mira. ¡Epa! Mira todos los dulces ahí. Y miren los platos, cómo lo van sacando. Eso es caliente ahí. Y van organizando todo. ¡Guau! Ahí vemos. Un artista que se va escondiendo por ahí. Jejejejeje. Y ahí tiene una plancha caliente. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué llegó Paola? La hora de probar las entradas. Ok. Déjame abrir espacio porque los platos son bastante grandes. Yo pedí un carpaccio de res de entrada. Él pidió dos entradas. Bueno. Y yo pedí una, pero yo voy a probar de las de entrada. Él la puso en el medio, pero para llantar. Ya. Y pedí que están calientes. La sopa minestrone. La sopa minestrone. No me puso en el medio. No, déjame de aquí, déjamela aquí. Y yo pedí una berenjena a la parmesana. Miren qué linda. Voy a probar mi sopita. Está bueno. Voy a probar. Está muy buena. Mira ahí te ensucia el, el, el vestido nuevo. No es nuevo, pero él. No es nunca nuevo. Es la segunda vez que me lo puso. Siempre es la segunda vez. Muy buena. Ella cree que yo soy como Shakira. Ciega, sordo, muda. Y yo voy a dar cuenta de todo. Por Petrasis de estar uno. jajaja. Está bueno. También yo probalo. Una de las cosas de acá, de este hotel, del Harrop, es la comida. Esos son uno de los grandes atributos. Tiene un nivel de comida realmente, eh. Muy bueno. Y cumpleaños. Yo creo que la gente. Yo creo que la gente es mentira. Que cumpleaños. Y dicen que cumpleaños para que se le celebre. Yo creo que va a cumpleaños mañana. Bueno. Continuamos con esto. Bueno, señores. Prepárense. ¿Qué viene ahora? Plato fuerte. Muy fuerte. ¿Qué tal? Como siempre yo. Ya estamos llenos. Y la mañana. El antipasto y la entrada. Yo puedo pararme ahora e irme. Porque ya estamos llenos. Linguini fruto di mare. ¿Lo dije bien? ¿Cómo tú sabes? Porque yo soy italiano. Dice ya que lo dije bien y no se habla italiano. Mi nombre es italiano. Y yo tengo ravioli con ricotta. ¿Solo con ricotta? Y una salsa rosada. Ah. O sea, tú dirías que tiene unos ravioli y barbie. Pero eso no es sal. Eso es como... Naranja. Bueno, pero así es que dicen. En los tuidos son... Minguini... Spobli. Bueno. Está llegando. Mediuna altura y camarones al mediodía. Pero no, aquí no va a salir. Mira, me pusieron un tenedor de postre. A mí también me pusieron unos pequeños. No, mira. El mío a la mitad de tu... Ah, no. No. Lo que pasa es que ya no tiene experiencia en este tipo de restaurante. Eso no es verdad. Después dicen que yo le hago bullying. Eso no es verdad. Bueno, el mío está súper caliente. No me quiero quemar. Ahorita me quemé. Yo no lo grabé con esta cámara, pero con el celular. Al mediodía fuimos a un food truck. Que había un barbecue. En el mío había arroz, vegetales asados, pollo, cerdo y camarones. La... ¿Cómo se llamaba la muchacha? Yo no me recuerdo. Y dije, pulana. Y estuve como hablando un poquito con ella. Y le dije, ¿y los camarones qué pasa? No, están en la parrilla y van a salir ahora. Y yo dije, bueno, ¿cómo va a sentar? Yo espero, ok. Y yo dije, pulana. Yo nada más lo que voy a comer camarones. Entonces sucedió esto. El video que voy a poner ahora mismo. Hello, hello. Señores, día especial. Atiendan esto. Espale. No, 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 no. Pero miren, son unos caballeros. Que hay que cantarle cumpleaños y todo. Esto. Aquí no han atendido como príncipe. No han buscado de todo. Miren, me buscaron mi limonada. Ahora. Agua. Y nos sentamos. Esto es un food truck que hay. Y un barbecue. En donde me han dado lo que me gusta. Camarones por un tubo. Yihi. Fue el de la comida de hoy. Porque no lo grabé con la cámara grande. Pero sí con el celular. Y se lo voy a poner. Para que ustedes se vean. Señores, le trajeron una cosa de camarones. Y le quedaba vergüenza. Y lo peor de todo es que cuando él va. Otra gente se iba a servir. Y la mujer dice. No, espérense. Usted venga. Cuando salieron los camarones de la parrilla. Ella lo traía. Un chef and dish. ¿Qué se dice? Chef and dish. Ajá. Y cuando ella lo puso ahí. Como en el mostrador. Toda la gente le acercó. Y la señora dice. Esperen. Usted venga primero. A mí. Y yo me quedé así. Y yo dije. Sí, sí, claro. Sí, claro. Y ella sirviéndome. Y ella me preguntaba a mí. Que si paraba. Y le decía. Bueno, si usted quiere, siga. Si usted quiere, siga. Pasó. El video que voy a poner ahora es eso. Esto es una cosa así. Comenten. Si ustedes se han dado unas alturas de camarones así alguna vez en su vida. Por lo menos yo soy ñoño con esa vaina. A mí me encanta. Da pérdida en el sol. Da pérdida. Bueno. Vamos a disfrutar. Esto está bueno. Ya probé un camarón. Muy bien. Llegaron los potres. Y yo el mío lo pedí. Le dije a la señora que no estaba atendiendo. Tráigamelo de sorpresa. Y está bonito. Bonito, bonito, creo que es un tiramisú Yo si no pedí que me dieran una sorpresa El mío pastel de chocolate con helado de baile ¿Y con treque? Chocolatico besito Vamos a decir ¿Por qué tú pensaste mal? No sé por qué ¿Por qué pensaste mal? No tengo la más mínima idea de por qué Bueno Vamos a probar Vamos a probar Ahora va a probar el de ella Y el de él Bueno Dale, dale, dame yo con mucho chocolate Ay, se me cayó Qué desastre Bueno, mientras nos logramos Nosotros te cambiamos y probamos aquí Creo que damos por conclusión esta cena Está bueno eso Bueno Seguimos Muy buenos días Hoy pedimos desayuno room service En servicio de cuarto a la habitación Paola, ¿qué tú pediste? Bueno, yo pedí el desayuno americano Ah, pero eso está bonito Para ti lo pedí con salchichitas Que a ti te gustan Y para mí lo pedí con jamoncito Esperemos que... Vino con tocineta, ¿fue? Sí, todo trae tocineta Ah, todo trae tocineta No me lo cambiaron Salchicha Salchicha Yo pedí un amorcito para los dos Y salchicha No, pero está súper bien Tiene salchicha, ¿tú no la estás mirando? Sí, salchicha Y mira Te traen pancito, fruta Y mira la leche como la traen En una botellita Sí Ay, mi yogurcito Esos yogur son más buenos Son dominicanos Eso Eso que traen Pedí café, pero no veo tacita Vamos a tener que usarla de aquí Dejame buscar Ajá Sí, porque tenemos tazas aquí En la habitación Claro, y tenemos azúcar también Y una dona ¿Trajeron una dona? Oh Oh Ese oh no se sorprendió O sea que tú la pediste No, no Yo no la pedí Ah Bueno, excelente Es la segunda vez que pedimos room service Lo hicimos ayer Cuando estuvimos bañándonos En el jacuzzi En el hidromasaje Y fue excelente Le voy a poner un video De mi almuerzo de ayer En el hidromasaje Comenten ahí Para ver Que ustedes Creen de ese Almuerzo Suculento Un salmón Pedí Y comenten de este desayuno Desayuno de reyes De príncipes Oh my god En serio En este hotel Mira Entonces pusimos dos sillas Ahí De aquí adentro De la misma habitación Y Miren ese adorno Esas mariposas Están hechas De disco de vinilo En forma De mariposa Lo cortaron Lo doblaron Y son discos Eso es reciclado Me gustó mucho Miren eso Que bonito Bueno Comenten ahí Sobre el Majestuoso desayuno De acá Del Grandioso Hard Rock Hotel Punta Cana Bueno Esta noche Tenemos Restaurante Mexicano Vamos a cenar En Los Gallos Mexican Cuisine Ya nosotros Hicimos la Jaila Estaba cortita Cuando la hicimos Y nos Asignaron Nuestra mesa De una vez No tuvimos Que ni esperar Ni nada El restaurante Está Fabulosamente Lindo Muy lindo Que está Paola Ya está Ubicada En la mesa De verdad Que muy bonito El servicio Excelente Aquí vemos A Paola Y Hoy Nos atendió Una joven Chris Lady Chris Lady Exactamente Elisabeth Y Elisabeth Señores Una estrella El personal de aquí Los mejores camareros De todas las zonas Son los de aquí El restaurante Gallo Donde están Los mejores camareros Exactamente El mejor servicio Garantizado Chris Lady Nos ubicó En la mesa De una vez Nosotros Prácticamente No tuvimos Que esperar ¿Qué tiempo Tienes trabajando Acá En el hotel? Aproximadamente Un año Y cinco meses Y es bueno Trabajas aquí Relativamente Sí Sí Es uno de los hoteles Más grandes De la zona Realmente Una cadena Con mucha historia Por detrás Claro Muy bueno Muy bonito Ya Mucha felicidad De verdad Porque lo haces Muy bien Te felicito Y gracias Por atender Gracias Un placer Ok Bueno Arrancamos esto Nos trajeron Primero Una picaderita Y aquí está Unos nachitos Con pico de gallo Guacamole Está buenísima La tortillita Muy buena Un set de salsita Que me pareció Tan lindo La mejor Es la blanca Que como de ajo Mortal No pica Un chismal Un chismal Y más picante O sea que Lo ponen bastante claro Para que uno No se equivoque Como nos van a traer Tanta comida Yo eso No lo probó No, no lo probé Ahora lo probó Está buenísimo Y ella dice Que está muy buena Entonces yo de entrada Pedí Una Tostada de ceviche Yo fui que hacer la orden Para eso yo la traigo Yo sé que elijo Tostada de ceviche Ya no sé Lo que tú quieres Claro Es mucho tiempo Y tú que pediste Yo pedí Una ensalada Oye y se ve bonito Miren Tiene mango Tiene queso Feta Tiene tomatito Jitomate Como dicen en México Y rúcula Me encanta Está súper bien Y la salsa De qué será De miel Con agave Yo creo que era Miel de agave Vamos a probarla No sabemos Ya les mire Vamos a arrancar Esto es rábano Esto se lo voy a quitar Porque Y como yo me como esto Esto está duro Como yo me lo como De verdad que no sé Cómo comérmelo Le doy una mordida Ahí Te voy a pasar vergüenza Aquí Así Bueno esto está buenísimo ¿Qué voy a pasar este vídeo? Wow El agave yo creo que es como de tequila Tiene un poquito de alcohol Pero está muy buena El agave es como una mata Donde se saca el tequila Pero no es Está muy buena Súper bueno Continuamos Retarán bonito De verdad que Me voy a parar ahorita Y les voy a enseñar la cocina Muy bueno Llegó la cena Vamos a ver Edgardo pidió Camarones Camarones Lola Ajá Lola Se ve bien Yo me voy a comer Esto Todo los camarones Ese arroz No creo que ni lo pruebe Pues yo Me voy a comer un taco Probablemente Y le de nosotros El agarro Por eso no se va a comer El agarro Miren lo mío Son tacos al pastor Miren que cosa más Bella Que tiene que echar El limoncito Claro Es parte de Bueno vamos a probar Vamos a darle Como digo yo Muy rápido el servicio Realmente tuvo de una vez Nosotros en esta ocasión No tuvimos que hacer Esperar Por turno Si no nos sentaron De una vez Bueno vamos a hacer un poco de tollo Pero Uy Que bueno Están estos camarones Yo cojo un taco De estos Que rico Están Están mortales De verdad que Punto Número uno Me encantó Continuamos Entonces Ya ustedes saben Aquí en este hotel La mayoría de restaurantes No son con reserva Están incluidos Solamente hay dos Que son con reserva Que es el toro Y el zen Y el away Sense Es una experiencia gastronómica Esa también es con reserva Pero es con paga Si hay que pagarla Esa es diferente Esa es la única También vino un restaurante En el casino Que se llama Montserrat Me parece Se debe de ser con paga también Exacto Pero después Todos los otros restaurantes Uno se presenta ahí Le dan un turno Le dan un beeper O si no Lo pasan de una vez Como nos pasó hoy Entonces En este hotel Tú puedes llenar Todas las noches En un restaurante Hay más restaurantes Pero que no nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Porque son tres noches Porque pasamos tres noches Seguimos Ahorita viene el postre Bueno, bueno Llegó el postre Valor Mucho valor Porque ya no nos cabe nada No te diste escuchando bien Porque el restaurante Tiene mucha persona Mucha música Mucha bulla Aquí todo el mundo Está como divertido Yo pedí un tres leche Pero miren que lindo Está bonito Parece como un flancito Y está como flameado Ese suspiro Y yo pedí churros Mexicanos Con helado Yo no pedí con helado Pero me lo trajeron Con helado Ella pidió churros Entonces Le llegó con helado Sorpresa Me lo voy a comer Con cucharita Aunque con la mano Que se come los churros Está bueno Ahorita la leche Y movimiento gente Movimiento gente Señores Cuanta gente Hoy es jueves Para nosotros Yo estoy perdido Yo no sé que día es hoy Es jueves Mañana es viernes Ajá Jueves Y este hotel está Cuando uno pasa por el lobby Siempre hay gente llegando Y siempre hay gente saliendo Pero cantidad Bueno Hasta aquí llegó el mexicano Ah bueno no Cuando nos paremos Voy a filmar Ojalá que no se me olvide Voy a filmar La cocina Así que está como afuera Afuera no Que está abierta Y se ve Y además de que siempre Está llegando gente Lo más chulo Es la cara de felicidad Cuando llegan Y la cara de tristeza Cuando se va Bueno ahora vamos saliendo Del restaurante Mexicano Bye 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 gracias Y aquí vemos La cocina Ahí vemos al chef Que inspecciona los platos Me parece que el chef Inpecciona los platos Uno a uno No el está a cena Ah bueno Eso vemos Que el chef está cenando parado Wow Miren que lindo todo Y yo Él está probando los platos Ese chef Nosotros desayunamos En ese restaurante Y ese señor estaba aquí Esta mañana Bueno Nos preparó Uno huevito ranchero Ajá Bueno Aquí vemos la lámpara Muy linda Y vemos una fila Sí Ahí vemos como una despedida ¿Viste? Sí Una despedida Y aquí vemos Como si fuera comida callejera Que tienen Tacos Y el boulevard Mucho movimiento en la noche Vamos ahora al show Continúa Estamos en el teatro Tenemos un show de magia Nos trajimos desde Cuba Así que prepárense Quiero felicitar a dos personas Tercera fila Ahora Tercera fila Está cumpliendo años Y para ellos Queremos dedicarle la siguiente canción The next one Sounds like this Bueno Joss They are celebrating Tercera fila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy volvimos a hacer la foto y yo lo veo, yo le pregunto, Joel, ¿tú quieres salir en el video? Y él como medio tímido me dice como que no. Yo lo convencí. Vamos a ver, Joel. ¿Cuántos años tú tienes? Ah, sí, que anoche llovió y él está con una máquina recogiendo a donde fue la fiesta neón que ustedes vieron. Yo lo voy a mostrar el área. Entonces ahora él está con eso recogiendo. Porque yo me he dado cuenta la limpieza aquí en este hotel. Mira. Excelente. ¿Cuántas personas hay trabajando en tu exposición? Bueno, en mi área somos como 25 algunas. Porque el hotel es grande, entonces somos en varios... Diferente área. ¿A ti te toca esta área de aquí adelante? Me toca aquí y adentro, desde ahí para abajo. Ah, bueno. Y el horario, ¿y el horario más o menos cómo es? El horario, sí. Yo vivo en Higüey, salgo de Higüey a las 5 para llegar aquí a las 6 más o menos y comienzo a trabajar a las 7 y ya a las 3 salgo de aquí para mi casa. ¿Y está estudiando? Sí, sí, gracias a ti. Sí, porque tiene que terminar de estudiar, tú eres muy joven. Ajá. Te voy a preguntar eso del estudio. ¿Y el hotel te da el transporte de Higüey acá, de un autobús? Sí, sí, el hotel me da el transporte, la comida, todo, sí. ¿Y te devuelve otra vez allá? Me devuelve otra vez allá también. Ya. Bueno, pues de verdad que eso es admirable. Espérate, lo del estudio. Espérate, pero déjame yo decirlo. Terminar mi idea. O sea, cómo los jóvenes de esta zona consiguen trabajo en el área turística y cómo esto los ayuda a progresar en la vida, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Porque si tú sigues estudiando y tú sigues como tú vas y eres responsable, tú puedes llegar a ser un jefecito aquí. Sí. Esa es la intención, ¿no, verdad? Es una carrera, o sea, trabajar en la hotelería es una carrera. Eso es, o sea, y de verdad, o sea, cuando tú me abordaste ahí que yo, bueno, él me facilitó ponerme bajo techo, en la sombra, cuando estaba volando el drone ahí empezamos a hablar y eso. Un poco, sí. Pero tú tienes un, o sea, alegría, carisma, positivo, así que siempre mantenece, atender turistas y todo eso, porque es que las personas regresan y lo repiten y lo dicen, es por el buen trato del personal, del dominicano en general que le dan. Yo imagino que ustedes le hablan de eso. Sí, sí, por eso hay que siempre mantener la alegría, sonrisa, así, cualquier cosa. Sí, está aquí, allá, siempre positivo. Bueno, un aplauso para Joel. Exactamente. De verdad que nos enorgullece. El trabajo que hacen los dominicanos con el turismo, de verdad que, mira. Y cuando encontramos dominicanos así como Joel y como otros que nos hemos encontrado, le hacemos una pequeña entrevista porque de verdad que hay que fomentar eso en los jóvenes dominicanos, el trabajo serio, honesto y la responsabilidad. Sí, 19 años, o sea, está empezando su vida. Y se ve que va bien encauzado. No te salga de ahí. No, no, no. No te me dañes, Joel. No, 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 te saques, te saques, te me dañes. Bueno, con muchísimo gusto de conocerte, de verdad. ¿Su nombre? Paola, Edgar y Paola. Sí, Joel. Ya tú sabes, promociona el video allá. Verá, él, allá en Igüey. Todo el mundo. Espérate, no me le dé la cabeza. Ah, no. Ah, exacto. Es que aparte de eso, lo estamos... Lo estamos enseñando a ser youtuber ahora. Hay que aprender todo. Allá lo vamos... Cuando salga el video, tú estás atento y se lo pone a todo el mundo. Se lo manda ahí a todo el mundo y le hace promoción. Sí, sí, para que lo vean también. Claro. Bueno, despídete. Bueno, gracias. Mi nombre es Joel y un mucho gusto de conocer estas dos personas que son muy maravillosas. Y para adelante. Exactamente. Bueno, seguimos. Vamos a ver la terraza que está Joel. Ahora mismo. Limpiando. Ay, Joel, está empezando a caer gotica, Joel. Tú el trabajo se va ahí a pique. Ay, Dios mío. Están cayendo gotica. Bueno, vamos adentro. Bueno, señores. Arrancamos. ¿Tiempo de qué? De review. Arrancamos. O reseña. Y el aplauso. No sé. Eso es un hueco. Estamos en la habitación del hotel. ¿Del hotel qué? Hard Rock Hotel en Punta Cana. Exactamente. Entonces, yo creo que esto va a ser un review bastante rápido. En resumen, a mí me gusta todo este hotel. Señores, no queremos quedar aquí. De verdad que es Hard Rock Hotel en Punta Cana. Lo tiene todo. O sea, hay infinidad de piscinas para distintos gustos. La playa es preciosa. Hay comida por todas partes. Música por todas partes. Actividad de todo el día. El personal es excelente. O sea, ya yo hice el review. Ya. Yo no tengo que decir más nada. O sea, aquí todo es bueno. Las habitaciones. Nosotros estamos en una Junior Suite. Espectacular. Sí. Tiene dos chailones. Tiene un montón. Hoy el día llovió. Y Paula tuvo la idea. Bueno, no, para la habitación. Al balcón que tiene. O terraza. O como se llame, no sé, en los países. Que tiene un hidromasaje. Guau. Maravilloso. Pedimos room service. Y de verdad que en otros hoteles habíamos estado. Y si llovía, prácticamente se dañaba el día. Bueno, hicimos dos cosas. O sea, en la mañana fuimos de shopping. Hay muchísimas días. Sí, porque hay un centro comercial. O sea, es como si uno fuera a un centro comercial. Y aparte de eso, almorzamos. Y después de eso, en la tarde, vinimos. Nos bañamos en el hidromasaje. Nos pedimos. Desayunamos. Desayunamos en la mañana. Y entonces pedimos room service y almorzamos aquí. Fabuloso room service. No estamos hablando del review del hotel. Estamos hablando de una experiencia de un momento. Pero de verdad. O sea. Entonces vamos a hacer el review como quiera. O sea, habitación. Es que todo está bien. ¿Cuánto tú le das a la habitación? 10 de 10. Al personal. 14 de 10. Todo. 10 de 10. Ah, la comida. 15 de 10. O sea, es que todo. La higiene. Todo. 15 de 10. O sea. 18 de 10. No, no. Es que de verdad. Es todo. En este hotel, todo. Las piscinas. Y no hay que mojarse para moverse de un sitio a otro. Porque todos los edificios están conectados. O sea, que si uno quiere llegar a la playa, fácil que uno llegue caminando entre los edificios. O sea, que de verdad que está excelente. Hay transporte para llevarte de un sitio a otro. Los shows. Hoy vamos a ver un show de magia. Y esperamos que nos guste. Fuimos a una fiesta neón. Fue bastante divertida. No hemos ido a los shows. Porque hemos terminado tan cansados después de la cena en el día. Que de verdad no hemos ido a acostar. Por tantas cosas que uno hace en el día. ¿Y tu parte favorita del hotel? ¿Mi parte favorita? Uy. El putrón de camarón. Dios perdido en camarón. Bueno. Bueno, me está sonando el teléfono. No sé quién será. Nada. Hasta acá llegó. Síganos. 10 de 10. Sí. Esto es en vivo. El hot dog de hotel. Si van a venir para acá y lo tienen planificado. Vengan. Seguro que esto, mira. No hay maná que decir. Este es el review más corto. Todo excelente. Para mí todo excelente. ¿Volverías? Cien veces. Claro. Sí, sí. Cien veces. Yo me siento que estoy en otro país que no es en República Dominicana. El teléfono vuelve y suena. Dios mío. Nada más pasa esto a nosotros. Bueno, me imagino que a mucha gente. Bye. Vengan a Jarrot. Denle like. Síganos. Y vamos a seguir viendo videos. Vean el otro video de esta misma serie del hotel. ¿Cómo se llama? Caribe Deluxe Princess. Exacto. Y mañana. Pronto. Mañana. Vamos a hacer una actividad. Y vamos a otro hotel. También véanlo. Serenade. All Sweet Only Adulto. ¿Lo dije bien? Sí. Uepa. Hasta inglés estoy aprendiendo. Yes. Bye. ¡Suscríbete al canal!